Y permite la federación, permite Grupo Orlegui, permite la Liga MX, la Liga de Expansión, permite la Segunda División. Todo el mundo permitió porque nadie exigió que la afición de Irapuato siguiera emocionándose. Y yo me los imagino en su silla, en la penumbra, con un vaso, un whisky, tomando y cagándose de risa, viendo a la pobre gente de Irapuato celebrar, emocionarse. ¿Qué celebran en Irapuato? De verdad, con todo respeto, futbolísticamente su historia está plagada de desapariciones, ni siquiera de descensos, porque deportivamente nunca ha descendido. De desapariciones, de malas administraciones. Y empiezo a verlos y dicen, oye, jornada 14, Irapuato anda bien, ¿eh? Vean los pobres pendejos, vean cómo están ilusionándose. Oye, pero si pueden subir, ¿no? No, ya veremos cómo, pero no van a subir. No van a subir, güey. ¿Por qué? ¿Por qué lo pienso así? ¿Por qué mi mente es tan maquiavélica? ¿Por qué qué pudo haber cambiado del inicio del torneo a cinco meses después que se da el ascenso? Nada. No pudo haber cambiado como para decir, es que perdieron la certificación. Es que nos habían dicho una cosa. No, no es cierto. No es cierto. Lo iban a buscar. Iban a buscar la manera de joderlos. Y así pasó.